¡Alejandra Negrete, trabajadora del hogar! ¿Qué queremos para Alejandra? ¡Justicia! ¡Mila Virginia Martín! ¡Justicia! ¡Yesenia Quiroz! ¡Justicia! ¡Nadia Bea! ¡Justicia! ¡Rubén Espinosa! ¡Justicia! ¡México! ¡Justicia! También observamos como en este caso las autoridades han criminalizado también a la gente. Nosotros los mexicanos cuando vamos al extranjero, también en otros lados nos han criminalizado por el simple hecho de ser mexicanos. Hoy hemos visto como los medios de comunicación durante la semana nos daban un nombre distinto cada día. Mañana amanecíamos con un rostro diferente. Pasado mañana, amanecíamos con una versión nueva que habían inventado. El día de hoy, aquí hay más ciudadanos de otras partes del mundo que también vienen a exigir justicia. Hoy, en este país, también nuestros compañeros, ciudadanos de la comunidad colombiana en México, piden justicia y les cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Nosotros y nosotras hoy, como ciudadanos y ciudadanas colombianas, vamos a leer un comunicado de prensa. Pero también, principalmente, está dirigido a este evento. Es un comunicado que aclara un poco nuestra posición a mí como ciudadanos colombianos. Y, pues, también está dirigido a ustedes, a los que van pasando, a las organizaciones sociales, a los cinco, justicia por los cinco. Han pasado ya ocho días de la masacre, en la que perdieron la vida a cinco personas en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Cuatro de ellas, víctimas de feminicidio. Olivia Alejandra Negrete Avilés, empleada doméstica. Yesenia Quiroz, maquillista. Rubén Espinosa, fotoperiodista. Nadia Vera, activista YoSoy132. Mila Virginia Martín, ciudadana colombiana. Colombianas y colombianos en México, expresamos nuestro dolor. Y nos solidarizamos con los familiares para exigir justicia ante las autoridades competentes ante esos terribles hechos. En el caso de Mila Virginia Martín, estamos preocupados porque, además de tratarse de una con nacional, ha recibido un trato discriminatorio. Por esta razón, nos hemos dirigido a la autoridad consular colombiana, a la Embajada de Colombia y México, exigiendo información, así como el respeto de los derechos de Mila a su honra y a su dignidad. Frente al vacío y el ocultamiento de información clara y verídica en torno al caso, han circulado un sinnúmero de versiones periodísticas y por parte de las autoridades mexicanas, algunas de ellas tendenciosas y responsables, que atentan contra la dignidad y la honra de nuestra con nacional asesinada en circunstancias dolorosas y cueles. Exigimos a las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, particularmente a Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a José Gabriel Ortiz, Embajador de Colombia en México, a Jacqueline Espitia Arias, Cónsul de Colombia en México, y a María Ángela Holguín, Canciller de Colombia, que se indaguen todas las líneas de investigación sobre este caso. Pedimos que se preserve el debido proceso y deje de sustentarse en un conjunto de prejuicios sobre la nacionalidad, el sexo o los oficios de cada una de las personas que fueron masacradas. En este sentido y en consecuencia con el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protege el derecho a la honra y a la reputación, rechazamos las versiones periodísticas sobre la presunta vinculación de miles con actividades ilícitas o todas aquellas versiones que implícitamente expresan un estereotipo para las mujeres de nacionalidad colombiana, que promuevan el ultraje y la injuria hacia ella y hacia todos nosotros. Consideramos que más allá de las nacionalidades, como este crimen se convierte en un hecho doloroso ante el cual no podemos permanecer inermes. Como ciudadanos colombianos, rechazamos cualquier tipo de escarnio público y de cosificación del ser humano. Nos solidarizamos con sus familias y exigimos justicia. Justicia para los cinco, justicia para miles. Colombianos y colombianas y mexicanos exigimos justicia por miles, Alejandra, Nadia, Yesenia y Rubén. Nosotros hemos charlado mucho que esto no tiene que ver con nacionalidad, que no se trate de si se es colombiano o mexicano, sino de darle valor a la vida y de verdad nos duele demasiado. También quisiéramos aclarar y pedirle a los medios de comunicación que la foto que está publicada en algunos medios se aclare cuál es realmente la foto de Yesenia, de perdón, de Mila, Virginia. Hay una foto que está rondando los medios, incluso en los medios amigos, y no es la foto de ella. Acá tenemos una foto que sacamos de su pasaporte, para que por favor la distribuyamos. Aclaramos también que el consulado mexicano se pronunció hasta el día jueves a las cinco de la tarde, cuatro o cinco días después del asesinato, acerca de la identidad. Y aclaramos también que estuvimos el lunes en el consulado colombiano, y el lunes el consulado no estaba informado ni tenía ningún tipo de petición sobre identidad de alguna colombiana. Esta petición se hizo hasta el día miércoles. Toda esta situación a que nos lleva, primero que todo, a pedir justicia, claro, pero también a exigir de ustedes, como medios de comunicación, que la información que se difunda sea información veraz, y que no se mansille la honra y la dignidad de Mila Virginia Barío. Los estereotipos acerca del colombiano, de la colombiana, que tienen que ver acerca de su oficio, lo que sea, para nosotros en este momento no es relevante en el caso. No es lo principal, es un chivo expiatorio. Por ende, les pedimos y les exigimos a los medios de comunicación que no se siga difundiendo información e imágenes que mansillan no solamente la honra y la dignidad de Mila Virginia, sino de nosotras como colombianas. Por eso decimos, nosotras como colombianas acá en México, vívanos, queremos y exigimos respeto. Y exigimos no discriminación. Y exigimos la justicia por los cinco.